Evaluamos la escalabilidad, la flexibilidad, evaluamos la disponibilidad, los niveles de servicio a los cuales se comprometían estos sistemas. Evaluamos tipos de gestión, la capa de servicio, obviamente, y finalmente evaluamos costos. Vamos a un web services, se llevó de encuentro a todos. Mi nombre es Daniel Tamashiro, yo estoy a cargo del área de sistemas, la gerencia se llama tecnología y procesos. Estoy a cargo del área hace dos años y hemos hecho muchas cosas, muchos cambios en el área. Latina es el segundo canal más grande del país, en Perú. Somos cerca de 900 personas, nosotros producimos, tenemos nuestros tres grandes contenidos, digamos, noticias, entretenimiento, magazines y firmicos, digamos que enlatados. Tenemos, teníamos varias opciones en realidad, teníamos la opción hosting tradicional, teníamos la opción hosting mixta, teníamos la opción nube. Comparamos a tres o cuatro empresas y finalmente evaluamos la plataforma. Felizmente que Amazon Web Service entrega las instancias en media hora prácticamente e instala las aplicaciones en dos o tres días y te entrega las instancias en máximo una semana. Eso es tiempo récord. Por eso es que finalmente nosotros elegimos Amazon Web Service. SEDOR es un partner serio, es un partner serio. Yo diría que la estrategia que ellos tienen como organización le permite ofrecer a sus clientes un staff muy estable. Parte de nuestra solución SAP es un módulo que se llama Mobile, que permite a los gerentes liberar órdenes de compra, liberar solicitudes, liberar requerimientos de manera remota. Los gerentes de canal viajan mucho, por trabajo tienen que viajar mucho, pero la disponibilidad a nuestro sistema SAP desde cualquier parte del mundo por estar en la nube es como estar en casa. No hay limitación. Yo accedo a nuestro sistema a través de un computador, puedo acceder al sistema a través de un smartphone, a través de una tablet. El acceso es seguro y la conexión a ese módulo es fantástica. Nuestro sistema SAP no es un sistema SAP común y corriente. Tenemos casi todos los módulos. Tenemos finanzas, tenemos el control de costos, tenemos los módulos de logística, tenemos módulos de recursos humanos, tenemos módulos de BI, tenemos módulos de middleware, también es con SAP. Todos los módulos funcionan de manera natural y con una disponibilidad impresionante en la nube. Entonces eso fue otra satisfacción de este proyecto. Otra cosa que me ha callado la boca es la disponibilidad. Impresionante. No se cae eso. Se cae más el internet que las instancias en la nube. Eso es impresionante. No se cae. No se cae. Gracias por ver el video.